¿Para qué carajo se va a parar la gobernación de Miranda si ese vago Aragán y Holgazán nunca ha trabajado? ¿Para qué carajo se va a parar la asamblea si en 10 meses no han hecho sesión en 30 oportunidades por falta de coro? Ellos no necesitan pararse, ellos no paran a nadie Oigan, 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 oigan Y ya cayó, y ya cayó, esa asamblea se jodió Y ya cayó, y ya cayó, esa asamblea se jodió Y se jodieron como Chacumbele, ellos mismos Así que compatriotas, bueno, por aquí hay un lema del paro Que dice, sí, sí, vamos a tirarle el lema del paro Y si no preguntan el paro dónde está Lo tienen los escuelidos metidos por detrás Y si no preguntan el paro dónde está Lo tienen los escuelidos metidos por detrás Lo tienen los escuelidos y es poco también Gracias.